en serio raquel que me vas a hacer por una apuesta de nada me vas a hacer ir así al mercadona entrar a comprar así ya no entiendo vaya una hermana vengativa de verdad pero lo primero que tengo que hacer que es afeitarme bueno pues nada voy a afeitarme algo la que me ha gustado tener esta barba tío en serio tengo que quitarme la sí solo esto ya está no no el bigote también es eso también yo creo que esta mascarilla no huele a que duelen las mascarillas no no hagas eso que se te quedan las arrugas no puedo hablar no no puedes moverte directamente a que no me puedo mover que me estás echando pero que chorrea todo pero claro pero que estás chorreando encima de la que no me huele nada si huele bien esto uy qué guapo vas a quedar hoy está fría que pica que pica que esto pica que me pica uy 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 sopladme pica esto que no puedes gesticular claro ay tienes herida ahí ah claro te pica por las heridas del afeitar ahora cuando se seque ya no pica te vamos a dejar super guapo pero que haces con mi mano miedo me das estoy para ponerte las uñitas ¿como? para ponerte las uñas ¿que vamos a poner uñas? oh oh me están poniendo me están poniendo mirad mirad que me están poniendo chavales pues ya verás a ponerte las ¿como se llama? las medias con las uñitas ¿las medias? no las medias como que medias me estás arrancando la piel ay me cago tu madre no pongas el entrecejo que no pongas el entrecejo eso duele mucho pon un hielo pon un hielo pon un hielo me parece que me estás clavando unas agujas ahí me cago en tu madre mira tengo aquí el lado que me va a sacar el ojo tía en serio me estás sacando el ojo por dentro ¿sabes? mira ay ay señor 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 te voy a meter el pelos ay me cago en Andrea te voy a coger y te voy a reintar en serio o sea no puedo hablar chicas aunque tengo la cara rígida y me están quitando las uñas como duele ay espérate no me acabo a morder o que sea en serio no me acabo a morder no me acabo a morder no me acabo a morder venga no seas quejica y a esto lo llamamos hombre yo soy un hombre ¿vale? soy un ¡hombre de mierda! joder parece que me ha levantado el párpado me está tirando del ojo por dentro trae trae ¿en serio? la están cayendo hasta los moquillos como es la madre que la parió que velocidad tiene la tía descansa poco hombre jajaja ¿en serio? jajaja pero ya ves cuando vayas a cagar con las uñas jajaja sobrina ¿cómo te limpias el ojete con estas uñas? en serio con cuidado se limpia con cuidado porque esto es un raspuñón un raspuñón con esto en el ojete y no más como se te tiene que quedar ¿eh? si tienes que coger mucho papel ¿pero por qué no puedes hablar? me siento como ese hinchazo de mento en la cara ese ¿tú te acuerdas cuando éramos pequeños y te quitaba la piel de quemado? siiii eso es igual pero que me está que me está arrancando la piel sobrino rápido no, 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 rápido no que me están arrancando las ideas que asco, que es eso a mi no me arriesgues con eso eso que es que me vas a dar cremita que me vas a dar cremita con eso en serio ya todos los pero te ha pasado ya todos los potingues que nos echamos y yo me echo pocos a mi no te lo eso que es ahora esto es más corto no dejo de eso que nivelazo bueno vamos a ver que me he arañado otra vez si es que no me puedo tocar con las uñas otras que me han impuesto me estoy arañando la barriga donde me toco me araño la otra dándole en el ojo, en la nariz me tienen aquí a dos manos oye sobrina me estás haciendo daño me estás pegando cada castañazo con la puma esa esto está blandito que está blandito pues si te vas en un ojo no está blandito es un quejica esto es una esponjita blandita si, si, pero cuando te vas en un ojo duele a la salida estoy segura segura que repitirá me las paso por la boca las pojas esas adivina los culos que hablas limpiado con eso yo no me dejo no te por ahí te voy a quitar la sojera que se llama pon los ojos suaves como si estuvieras dormido suave cada vez que abro la boca me mete las pojas pero si es que los likes también tienes que tener maquillaje que se llama bruta con este me pico a los ojos me pico a espetáme para tu sobrina No puedo, tenéis un dedo ahí y no puedo abrir los ojos. Dale, dale. Es que los ojos son estos reflejos como la lentilla. No ha tenido nadie cojones a ponerme una lentilla en mi vida. Porque en el momento que yo me dio aquí, cierro el ojo y no cojones a meterla. ¿Qué estás haciendo? Pintarte las cejas. ¿Pintarme las cejas? O cepillarlas. Ahora te lo está pintando, te lo está mejorando. ¿En serio? Mira, le ha puesto aquí un color más oscuro y aquí uno más clarito. No se nota casi. Uy, perdón. No se nota casi. ¿Sabes cómo funciona? Sí, pero ¿te piensas que aquí me caben a mí los dedos? Mira. Si aquí no me caben los dedos. A mí. Pues vete la puntita, venga. ¿Con la uña? No, la puntita del dedo. A ver. ¿Y esto qué tengo que hacer con esto? Ponerlo en el ojo y que ha apretado. ¡Sí, hombre! ¡Me ha apretado el ojo! ¡Unos huevos! ¡Que me tengo que meter el ojo ahí! ¡Esto es tan tonto! ¡Me ha metido el ojo ahí! ¿En serio? ¡Venga, hombre! ¡Que no me he metido el ojo ahí! ¡Usted es tonta! ¡Venga, hombre! ¡Que no, que no, que no! ¡Me quiere meter el ojo aquí dentro! ¡Que el ojo no! ¡Las pestañas! ¡No me he metido el pestañas! ¡Claro, es que... ¡No, no, no! ¡Dejadme la batona! Y ahora, cierro, ¿no? ¡Atadle para que os deje trabajar! Ponen por aquí. Oye, pues no sería mala idea. ¿Y cuánto tengo que apretar? Mira, a ver. ¿Te ha pillado la pestañas? Pues aprieta un poco hasta que se ríe, ¿eh? ¡Te aprieta! A ver, la tiene para arriba. No, un poquito más. ¡Y píllate todas! ¡Ay, pero sí está llorando! ¡Es que es para llorar, coño! ¡Es para llorar! ¡En serio! ¡Y otra vez! ¡Es que ese señor se me... ¡Ay, casi me meto con la uña en el ojo, coño! ¡Ey, espérate! A ver, ha dicho. Cierro en este. ¡Apoya! ¡Abre el ojo! ¡Abre el ojo! ¡No abre! ¡Abre el ojo! ¡Que no abre, coño! ¡A ver! ¡No abre! ¡Que no aprendes tanto! ¡Ah, vale! ¡Ahora! ¡Apóyalo, pero ligeramente! ¡Abre! ¡No es que te pillaste el pajado! ¡Ahí te pillaste la chicha! ¡No ves que está la chicha! ¡Ah, ahí está la chicha! ¡Y está por aquí! ¡Qué clase de tortera es esa! ¡Coño! ¡Me da miedo! ¡A ver! ¡Ahí me estoy pillando! ¡Mira! ¡Qué de por culo a esto, macho! ¡Rijando! ¡Eso me ha quitado la vida, coño! ¡Escúchame! ¡A ver, acá! ¡Déjame! ¡Déjame aquí! ¡Que yo no abro el ojo, eh! ¡Como me pilles el palpante y cojo los pezones! ¡Tengo así, eh! ¡Abre! 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 ¡Te has dicho que no responde! ¡Que soy algo apoyado ahí! ¡El ojo no responde! ¡O sea, te lo estoy diciendo! ¡No me haces caso! ¡Despacio que te reviento, eh! ¡Que te escuchas! ¡Somos hermanos! ¡Te meto todas las uñas por el papo, eh! ¡Así como me pillisque! ¡Te lo juro, amor! ¡Pupe mi madre! ¡Que esto no duele! ¡Que esto no duele! ¡Como me pillisque el papo! ¡Te juro, mi madre, que te hago así! ¡Vale! ¡Te saco las tricas! ¡Ya! 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 ¡Venga, va! ¡Arímate! ¡Me pone nerviosa! ¡Venga! ¡Ay! ¡Despacate como estoy yo! ¡Ay! ¡Me están dando unos calores! ¡Espera! ¡Espera que esto está mareado! ¡Esperate! ¡Vamos a ver! ¡Estoy llorando! ¡Pues no llores! ¡Mira a tu sobrina! ¡Mira a mí! ¡Mira! ¡Mira ahí! ¡Mira lo guapa que soy! ¡Ay! ¡Qué guapo! Y digo yo, ¿para qué me haces entonces? ¡De... de... 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 coger... ¡De rizártelas! ¡Sí! ¡Porque si no se te quedan para abajo! ¡Ay! ¡Esto huele muy mal! ¡Qué quejica eres! ¡Si huele mal! ¡Si duele! ¡Si me pincho! ¡A que te quito los pelos de la nariz! ¡No! ¡No duele! ¡A ver! ¡Ahora le echo yo el fijador! ¡No! ¡Porque no he hecho nada! ¡Llevo aquí una hora cuarenta y un minuto sujetando el móvil! ¡Así! ¡A ver por si! ¡A otra vez que! ¡Madre mía! Está entrando ya un tembleque en la mano ¿Vale? Y funciona, ¿vale? ¡Chicas! ¡Es un fijador! ¿Qué tiene mascarilla? ¡Mascarilla no! Mi sobrina que me ha puesto antes una especie de pendiente o algo ahí ¡No! ¡Esa es la mascarilla! ¡Hija! 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 Y ya está, un poquito, solo te echo un poquito Venga, que se seque, no te haces el cigarro No te haces el cigarro No te haces el cigarro si pasamos Pero leches, que es un llorón ¿Un llorón yo? ¿Tú te crees que yo soy un llorón? Yo soy un hombre ¿Qué es eso? Que me tira de la oreja Venga, ponte el... ¿Pero qué es eso? ¿Para la jaula un loro o qué? Ya vale, es que soy la pera, eh, los dos Yo no, yo no soy la pera, yo soy Juanpi Ah, los huevos, no, que no se me peguen los huevos, por favor Se pega ¡Ah! Se me ha pegado el telón Con el de mi hermana Somos ya meses ya No puedo con esto, me está mal Bueno, ya dejamos para luego Vamos a vestirnos, ¿vale? ¿No te vas a vestir tú? He enganchado una, venga Ay, que se ha enganchado a todos los lados Baja el pie, que no se ve Uy, qué dentera, Dios mío Ay, esto lleno de peros, qué dentera esto Y aquí te voy a meter el pie, esto está fino Amor, me digas esto, macho Amor, me jodas Amor, amor, amor Amor, amor, amor Uy, se engancha a todos Y... Y... ¿Qué entró? ¿Entró? Ay, no, 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 sí, no, que te la rompes Enróllalo en la mano Enróllalo en la mano Bueno, ya con estas uñas Se me engancha a todos Ay, se me engancha a todos los pelos Míralo Si parece que tiene un limán Ay, ay, qué difícil es esto Dios mío, de mi alma Ay, venga va Ha entrado un poco Uy, qué dentera, Dios mío ¿Qué dentera? Esto me... Mirad, Raquel, a que me estáis haciendo pasar, eh Me voy a acordar de vosotras, pero bien A ver ¿Por qué no puedo subir más? Porque... Es de risa Espera, espera, espera Entra Es así Y ya entra Venga, ponte la falda Venga, va ¿Esto qué posición lleva? Dios mío, aquí ya en tienes Es inmejorable Nueve O no para Y la otra por la otra Ana, no tiene piernas, esto No Si es una falda ¡Oh! Y... ¡Ay, qué miedo! Y no, haz el otro Así Esto va a ser fácil, hombre Si ya veas que hay un día que es para subirte La que no te entra Esto sería un máquina La camiseta no da el pego Dejadle un vestido No, que es que ¿Tú crees que yo tengo un vestido que le quepa a él? A ver, mira a mí A mí te lo quepa ¡Ela, guapo! ¿Cómo estás? ¡Qué mono, eh! Ríete, cabrón Mira, mira cómo se ríe Es sin gracia ¡Qué guapo! ¡Hacer captura! ¡Hacer captura! A ver Pues no hagas captura No seas cabrón Hacer captura, hombre ¿Cuánto queda? Claro No yaş studio, no una Es que una guapo la niña Vá còn ella Noольно vestí Gracias.